Cuando nos enfrentamos en matemática a hacer cálculos, a resolver problemas, a veces nos encontramos con que algunos problemas sólo se pueden resolver siguiendo un cierto camino y no se puedan resolver si uno sigue cualquier otro camino. Uno a veces piensa, bueno no, pero matemáticamente debería ser lo mismo si yo hago, digamos, un avance inteligente hacia la solución. No, a veces es necesario decir, bueno, yo voy a suponer tal escenario y en otro escenario resulta que no se puede resolver, no hay forma de resolverlo. Entonces hay que suponer ciertas premisas para poder resolver ciertos problemas. Y esto ocurre en el resto de la vida. Uno cuando busca trabajo, yo creo que a veces es necesario buscarlo con un determinado criterio, no con cualquier criterio, porque no es cierto que uno dice, bueno, quiero trabajar, yo salgo a buscar trabajo y trabajo consigo porque lo estoy buscando. No, 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 a veces es necesario hacerlo de cierta forma porque las otras maneras de buscar trabajo no dan resultado. Le hago el siguiente comentario porque esto que le estoy planteando en términos teóricos quizás es un poco oscuro. Para que nosotros podamos conseguir trabajo, tenemos que ser capaces de entregar algo más valioso que el dinero de nuestro empleador. Ejemplo, nuestro empleador tiene un billete de 100, que lo piensa utilizar de mil maneras distintas. Para que nosotros consigamos que ese empleador no contrate, tenemos que ofrecerle algo que para él sea más valioso que esos 100. Porque de esa única manera el potencial empleador va a hacer la negociación, va a hacer la negociación, va a hacer el trueque que nosotros estamos buscando. Cambiamos nuestra fuerza laboral, nuestro arte, nuestra destreza, nuestras habilidades, nuestra profesión, por ese billete que él tiene. Entonces le tenemos que dar forzosamente algo que para él sea más valioso que el billete, que le sea más útil. Es de la única manera que esa persona va a soltar el billete, canjeándola por algo que le resulte más favorable que el billete. Sí, porque con el billete puede hacer mil cosas, como dije. Y con el trabajo que nosotros hacemos, le vamos a resolver algo que coyunturalmente puede ser mucho más importante que las mil cosas que puede hacer con ese billete. Dentro de las mil cosas que puede hacer con ese billete, entre otras, es solucionar el problema ese que le vamos a solucionar nosotros como potenciales empleados de él. Entonces, resumiendo, para que nosotros consigamos un trabajo, tenemos que ser capaces de entregarle a la persona adecuada algo más valioso que el dinero que le pensamos cobrar. Para que esa persona se decida, sí, no, yo le voy a pagar a fulano 100 pesos porque el trabajo de fulano, para mí, coyunturalmente, en esta etapa de mi vida, en estas circunstancias, etcétera, etcétera, es más valioso que los 100 pesos que le voy a entregar. Es negocio para mí hacer que esa persona venga a trabajar bajo mis instrucciones y que se lleve estos 100 pesos. A mí me beneficia, si no me beneficia, no lo puedo contratar y yendo a la parte nuestra, no conseguimos trabajo. O sea que para entender la lógica de conseguir trabajo, nosotros tenemos que ponernos en una postura tal que entendamos el egoísmo del empleador, que entendamos su accionar solo en caso de conveniencia, que no va a hacer absolutamente nada para favorecernos, sino que va a hacer algo para favorecerse él y que indirectamente nos va a beneficiar nosotros, indirectamente nosotros vamos a conseguir esos 100 pesos porque le entregamos algo que para el empleador es positivamente más valioso. Quizás si es igualmente valioso, que le da lo mismo a nuestro trabajo que los 100, quizás no llegue a contratarnos, simplemente por no cambiar la situación, solamente nos va a contratar cuando lo que nosotros le ofrezcamos al potencial empleador sea más valioso que el dinero que le pensamos cobrar. Solamente en ese caso se produce la contratación y nosotros logramos tener un trabajo. Solamente en eso. Generalmente esto no se observa desde este punto de vista. Pero creo que no hay otro, es el único, el trueque tiene que ser favorable para nuestro cliente o nuestro empleador, como quiera llamarlo.